A pesar de algunos cuantos Y la lluvia en el camino A tu lado sé que está el destino A pesar de un vento por ti Y llego sus naufragios A su lado sé que estoy hasta un poquito Tú me vuelves invencible No conozco lo imposible Te volteo y te encuentro aquí Cada vez siempre a tu lado Y un cantito de algún bello En el fin de tus planos Deja a ti y ven siempre a tu lado A tu lado Y la lluvia en un suspiro Y la lluvia en un abrazo Deja a ti y ven siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A pesar de la tempestad que balanza nuestro barco A su lado siempre estoy calmo A pesar de los difíciles A pesar de los tropezos A tu lado nada me da miedo Y la lluvia en un suspiro Y la lluvia en un suspiro Y la lluvia en un suspiro A luvia en un suspiro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.